¿Qué pasó YouTube? Es Benjamín aquí con BAF. Ahorita vamos a tratar de pescar. Voy a pescar con mi papá, la llamamos Tata. Vamos a ir a Dogwiler porque el otro día yo fui solo y vi bastante pescado. Con buena suerte a ver si agarramos algo ahí. There we go, fish out. Ya agarré pa. Primer pescado del día, el Yellowfin Croaker. Lo agarré usando un Kitech, no sé, no es Kitech, el Megabass con una Jig Head. 3.16. Estoy pescando hoy con mi papá. Solo rebótela en el piso. Déjale que caiga hasta abajo y solo rebótela así. Miren, miren, ya están picando los güeyes. Si quieres, tíralo aquí, a este lado. Ahí está. Otro pescado. Este güey sí está grande. Oh, shit. Está peleando. Está haciendo un pinche croaker. Grande. Ah, segundo croaker. Woo. Este está. Este está gordito. Miren, está bien grande el güey. Voy a pesar a ver cuánto pesa el culero. Rebótela en el suelo. Hound and a half. Está ahí es bigger. I guess not. Creía que era más grande este pescado, pero... Una libra y media. Está bueno. Grandecito el güey. Porque más para aquí, para... Para aquí enfrente. Mire, porque así yo lo estoy haciendo. Yo lo dejo caer y lo reboto. Ah, tenía... Ah, tenía... Ahí está. Ah, ahí está. Ya lo agarré. Aquí está, pa... Oh, está... Uh, otro grande. Yeah. Otro. Coker. Este güey sí está grande. Aquí están hoy. Único que estoy usando es esta. Esta carnavita. Como a Megabass. Lo la tiro y lo dejo que... Lo estoy rebotando en el suelo. Lo que esté rebotando y cae así. Rebota y cae. Así como estoy agarrando ahorita. Ya son tres. Tres grandecitos también. Ahí está. Oh, shit. Muy rápida lo hice. No sé si lo pueden ver. Está hecho mierda esta... Ya. Pero igual lo voy a pescar así. Están grandecitos hoy. Rebótelo. No lo nade. Porque los corkers comen abajo. Aquí no hay... Los jalepe comen para arriba. Solo... Solo le pega así. Que salte. Y después lo deja caer. Me acaba de morder uno. Me había reunido. Por no estar poniendo atención. Ahí está. Ya lo saqué. Un chéverso madre. Agarró. Pimé pescado del día. Para mi papá. Con carnada. Time. Allá en los güeyes. Allá en los pejerreys también. Ahí está. Otro pescado. Está grandecito el güey. Está chiquito. Y pelío duro. Tercer pescado. O cuatro pescadas. No recuerdo. Ahí vamos. Nuestro cocker. Lo dejémoslo bien. Dejémoslo bien. Solo cambió color y funcionó. A ver si podemos agarrar más. Él se calmó. Un buen poco. Mi mordida. Ahí estamos. Ya. Ah. Se me fue. Por fin. La garganta mordida. Y se me fue. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah. Se me fue. Oh. Ahí está. Creo que es chiquitito. Ah. Sí. Un pescadito chiquitito. Tata. Macro. Sí. Un macro chiquitito. Ahí está. No se lo hacemos para carnada. Vamos a usar un macro para carnada. A ver si sale algo. Ya se calmó bastante. Ni una mordida. Hace como unos 45 minutos que nada. ¿Quiere ir a las piedras? Nos venimos para las piedras porque en el muelle como que ya no quiso. Para ver si aquí hay o ya se calmó. A ver. Está como muy recio ya. Me viene para aquí enfrente. A ver por aquí hay halote. Con buena suerte. Agarro uno. Ahí estamos. Otro pescado. Un croaker. Apenas se agarró. Suerte. Ah, that was a fight. Ya agarré a mordida. ¿Sí? Sí. My fuck looks like he hooked up onto a big one. ¿Está grande? Vaya para allá a la arena. Hace que se le quiebre. Oh, es mantarraya. No, 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 no. Hopefully it doesn't do this big wave. Ahí va. There we go. Fish on. It's a little one. Croaker. Dime pescado el día. ¿Qué pasó? Están aquí enfrente. Porque aquí me picaron. Como dos veces. Y aquí ahorita acaba de caer. Pues salió un stingray. Mi padre agarró un stingray. Sí, grandecita. ¿Una mantarraya? Mira, mira, ya. Aquí están. Aquí están. Oh, shit. Ahí sí. Aquí están, maestro. Vénganse para aquí. Segundo pescado del día. Otro croaker. Ahí vamos a ver. Estoy tirando un club style. Pero esta tiene que serle toda la acción uno. Toda la acción. Porque no se mueve ella sola. Por ejemplo, la tienes que rebotar. A ver si podemos agarrar más. There you go. Ahí está. Otro pescado. Oh, es un white sea bass. Se me fue el güey. Era un white sea bass. Lo que pasa con el white sea bass es que las bocas las tienen bien, bien sensitivas. Pero si no tienes cuidado, ya rompen. A ver si salen más white sea bass. Porque hay unos white sea bass que se ponen grandotes. There you go. No tengo un pescado. Está peleando fuerte, güey. Oh, sí. Un white sea bass. Yeah, es un white sea bass. Es un bebé. Yeah, they get way bigger, though. But out here, that's the biggest they'll get. Ahí está. Está peleando. A hacer un white sea bass. That's a decent one. That's at least 13 inches. Oh, yeah. That's a big white sea bass. Things have to be 28 inches to keep. Not quite there yet. Oh, yeah. Look at that bad boy. Chiquititos son buenos. Let that guy go. Oh, agarró. Bob's got a croaker. ¿Cuántos pescados ha agarrado ya? Tres. Yeah, third one of the day. Trece de do al día. Very good. No estaba grabando, pero estaba agarrado en helis. Chiquitito. 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 Chiquitito.